¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una hora por delante aquí en Televisión Murciana para repasar la actualidad de esta jornada de martes 21 de diciembre, jornada negra en la región en cuanto al número de fallecidos por la COVID-19. Hasta siete, cinco hombres y dos mujeres, uno de ellos de 48 años. Trágica jornada porque además tenemos 1.429 contagiados, 250 ingresados, 56 de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Es más importante que nunca, además de estar vacunado, guardar las medidas de seguridad cotidianas. Distancia, gel hidroalcohólico y mascarilla en todo momento, además de suprimir las reuniones que no sean esenciales. También hemos sabido que se han agotado los test de antígenos en las farmacias de la región y veremos a ver lo que tardan en llegar más unidades. Todo el mundo le ha dado por testearse previo a las reuniones y a las fiestas de Nochebuena y Navidad y no están los antígenos en las farmacias. También la Consejería de Salud ha anunciado que prorroga de forma automática la receta electrónica para los pacientes crónicos hasta el próximo 31 de marzo. De esta forma, 90 días que van a tener para no pasar ni por las consultas de atención primaria que están saturadas ni por las farmacias en búsqueda de los papeles. Solo irán a por los medicamentos. También la Consejería de Salud instalará vacunódromos porque tenemos más de 90.000 murcianos irresponsables que todavía no se han puesto ni siquiera la primera dosis y para ellos el próximo jueves 23 y también el jueves que viene, de la semana próxima, habrá lugares de vacunación masiva y puntos de testeo para saber si siguen aumentando los contagios en esta sexta ola que tenemos que torear todos como podamos. En la parte anecdótica de la jornada, fíjense en esta noticia porque la Policía Nacional ha detenido a dos varones de 30 y 45 años que sorteaban una narco cesta para esta Navidad. Incluía, además de un jamón, alcohol, hachís y otros derivados, cocaína incluido. Se trata de una red que incluso, de esta forma que están viendo, en esa pared apuntaban las anécdotas para el sorteo que debían pensar que iba a ser de Navidad, pero como les decimos, era esta narco cesta y consistía solamente este procedimiento en acertar las dos últimas cifras del sorteo de Navidad o de El Niño y así les podía tocar este elemento. Como ven, ahí los apuntes de esa imagen que nos facilitaba la Policía Nacional en el Ministerio del Interior con estos energúmenos que ya están detenidos y que pasan a disposición judicial por varios delitos. La noticia positiva de la jornada nos informan desde Correos que ya están en las oficinas principales de nuestra comunidad los buzones para los Reyes Magos que estarán disponibles hasta el próximo 5 de enero. Una iniciativa para los más pequeños que puedan llevar sus cartas a las oficinas de la Empresa Nacional de Correos y Telegrafos. Donde nos vamos a ir ahora, en primer lugar, es a conocer al nuevo alcalde pedáneo de Cabezo de Torres. Es una localidad del municipio de Murcia, la tercera en población por detrás solo del Palmar y Puente Tocinos. Juan Francisco Roda está en su casa, confinado, ha pillado la COVID. Juan Francisco Roda, el nuevo presidente de esa Junta Municipal. Juanfra, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Tenemos ahí preparado, trabajando también, imagino, con el dispositivo móvil y pendiente de todo lo que pasa en tu pueblo, ¿no? Sí, lo bueno ahora es que al estar aislado y uno no tiene muchos planes con los que hacer en casa, sí, digamos que estoy de alguna forma teletrabajando por la pedanía, que tengo todavía muchas cosas pendientes que desatascar y aquí estoy a tope. Juanfra, hace poco tiempo que tomabas posesión como nuevo alcalde del Cabezo de Torres, ¿cuáles son tus objetivos y tus metas para lo que resta de legislatura? Juan Francisco Roda. Hombre, mis objetivos es hacer un pueblo más bonito, hacer que todas las propuestas y necesidades que hay todavía atascadas en los cajones puedan ver un poco la luz, prestar mejor servicio, aumentar un poco la atención al público, escuchar más a los colectivos y asociaciones y, en definitiva, pues eso, intentar que toda la acción que implementa el Ayuntamiento de Murcia en la pedanía y todo lo que pueda depender de mi mano, pues que se note, que llegue a todas las calles de Cabezo de Torres. Hace unas semanas te veíamos con el vicepresidente, con Paco Viudés, repartir incluso árboles de Navidad entre los comerciantes de la pedanía. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo están yendo estas fiestas ahí en el cabezo? Pues a ver, en el tema de... Es decir, una de las factores con el que el Ayuntamiento de Murcia es promover el asociacionismo. Nosotros contamos relativamente hace poco tiempo con una asociación de comerciantes que cada vez está tomando más fuerza y, bueno, la verdad que es muy bonito poder, a través de la figura que ostento, colaborar con la asociación de comerciantes a efectos de decorar, que no solo parezca que en el centro de la ciudad se decoran comercios, ¿no? Y fue muy bonito. Además del árbol, tienen también una tela roja que también está puesta en la entrada de los comercios y ya se le da otra vistosidad, ¿no? Ya parece que apetece mejor comprar en cabeza y no tener que irse fuera para ello. Además, Juanfran, ayer en el cabezo, bueno, tuvimos la suerte de contar con Lilian Vilarino, que está en la asociación de comerciantes de cabezo, que así se denomina, hace unas semanas por aquí por el plató. Nos contaba todas las iniciativas, además de hablarnos de su academia, su centro de inglés, Hello English. Pero habéis preparado también un programa de 30 actividades navideñas, contando con ellos, con los comerciantes y con las asociaciones y vecinos, ¿no?, del cabezo para celebrar las fiestas. Claro, al final se trata un poco también de dinamizar el comercio, la pedanía, es decir, que se vea vida en las calles. Es decir, aquí hay muchas asociaciones, mucho tejido y hay muchas actividades que las organizan ellas. Nosotros desde la Junta Municipal hemos organizado algunas para los más pequeños, como un espectáculo infantil o un espectáculo game show. También vamos a sacar a la orquesta sinfónica, a la agrupación musical, a la calle, si nos deja el COVID este próximo domingo 27 de diciembre. Y, en definitiva, se ha tratado de agrupar un montón de actividades que se hacen en cabezo. Y nosotros, como Junta Municipal, tenemos, digamos, la obligación de difundir, ¿no?, es decir, para que los habitantes de Cabeza del Torre sepan que no es necesario irse fuera de Cabeza del Torre para poder disfrutar de la Navidad. Juanfran, no hay que irse del cabezo, tampoco esperemos que se nos vaya la conexión con el lugar donde te encuentras, ya decimos confinado, porque esto del COVID, la verdad es que está haciendo estragos esta sexta ola en todos los municipios de la región. De hecho, estamos en riesgo extremo en las principales ciudades Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y también otros pequeños municipios, como el caso, por ejemplo, de Torrepacheco o Águilas, que hacen saltar las alarmas. Esto puede afectarnos y es muy importante insistir en la reducción de las reuniones, sobre todo en espacios cerrados, que no sean imprescindibles. Hombre, fíjate dónde estoy, que estoy en mi casa, confinado, porque ayer di positivo en COVID. Es decir, nunca me he contagiado en ninguna de las olas anteriores y al final en la sexta me ha llegado. Tengo la suerte de que soy asintomático, solamente ayer de repente perdí el olfato y el gusto. Síntomas, es decir, que no deja lugar a dudas de que estaba contagiado de COVID y positivo. Y yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que lleve mucha precaución. Yo, aunque soy asintomático, también es muy molesto perder el olfato y el gusto, sobre todo una persona que le gusta disfrutar de la comida y de los sabores como yo. Y recomiendo que se lleve mucho cuidado y, por supuesto, que se evite cualquier tipo de reunión social y, sobre todo, en espacios cerrados. Hoy, por ejemplo, teníamos un concierto de Navidad, también con la agrupación musical en nuestra parroquia, que finalmente hemos decidido suspender porque el incremento del COVID nos dice que tenemos que ser muy, muy cautos. Un incremento que no discrimina, Juan Frank. Sabemos que el 62%, por ejemplo, de los habitantes del municipio de Murcia habitan en pedanías. Precisamente, el Cabezo es después del Palmar y Puente Tocinos, con en torno a los 15.000 habitantes, pues uno de los núcleos más importantes de Murcia. ¿Cuál es la intención o qué es lo que te piden los vecinos para que se mejore la vida de ellos y también a nivel de infraestructuras, de comercio, de todos esos objetivos que nos contabas al inicio de la entrevista? A ver, aquí, por ejemplo, en Cabezo de Torres, como necesidades, hay una que está en un cajón que voy a intentar desatascar, que es la construcción del Museo del Carnaval. Ya se pidió en la alcaldía de Cabezo de Torres todo lo que es el edificio. Abajo hay un sótano de toda la superficie. Y vamos a intentar, en ese sentido, junto con la Asociación del Carnaval, por ejemplo, implementar la creación de ese museo. Tenemos un carnaval muy fuerte, también hace que haya un impacto económico cada vez que se celebra. Y es uno de los proyectos que yo, como alcalde Pedanio y junto con la Asociación del Carnaval, vamos a intentar desatascar. Luego hay otros de tipo que también hay que implementar, como puede ser el plan de intervención social en el Cabezo de las Crucicollados, al tratarse de un entorno deteriorado que necesita intervención por parte de las Administraciones públicas. Tenemos pendiente también la licitación de una construcción de skateboard, también en el Jardín Sebastián Reverte Pastor. Y, en definitiva, pues estamos un poco haciendo, estoy confeccionando un plan director a la hora de establecer necesidades de aquí a mayo de 2023 para ver qué proyectos se pueden confeccionar, se pueden licitar y se pueden poner en marcha antes de que finalice mi mandato. Juanfra, accedías a la Junta Municipal debido a las mociones de censura, no solo en la glorieta, en el ayuntamiento que hacía alcalde a José Antonio Serrano, con Mario Figal como vicealcalde, continuando en esa posición. Esto ha ocurrido en diversas pedanías también, la misma situación. ¿Cómo valoras tú el panorama político después de las mociones y, sobre todo, algunas pataletas de la oposición? El Grupo Municipal Popular que parece que estaban demasiado interesados en volver a poner el árbol de Navidad en la redonda, olvidándose de cosas tan importantes como el índice de pobreza o la falta de una organización en el transporte público. Entre otras cuestiones, ¿priorizaban este evento, el arbolito navideño en la circular u otras? A ver, sí que es cierto que es que es complicado gobernar. O sea, que yo sé que a nivel municipal de la ciudad de Murcia, en fin, ahí existe una de las prioridades. El nuevo gobierno se ha tenido que ver con la transición de la asunción de las competencias del transporte interurbano. Y, bueno, yo a nivel político, es cierto que en Cabeza de Torres siempre nos hemos llevado bien todos los partidos políticos. PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. Es decir, nunca hemos tenido trifulca que a nivel político hayan podido entorpecer la relación de nosotros en cuanto a la gestión diaria de la Junta Municipal. Sí que es cierto que, bueno, inicialmente había un pacto, en caso de Cabeza de Torres, de alternancia de la presidencia con el Partido Popular, que igualmente a mitad de legislatura asumía yo la presidencia. Lo que pasa que, bueno, con la articulación del juego democrático a nivel municipal se hubo un cambio de gobierno. Y, bueno, ahora mi socio de gobierno en Cabeza de Torres es el Partido Socialista y la verdad que te puedo decir que me hubiese dado igual. Es decir, yo me llevo bien con la gente del Partido Popular, me llevo bien con la gente del PSOE y yo como alcalde pedaño, pues bueno, tengo la responsabilidad de hacer lo mejor que pueda y gobernar para todos, con independencia del color político. Y en cuanto a lo que hacen mención de las luces de Navidad, bueno, yo te puedo decir que por primera vez en Cabeza de Torres hay alumbrado navideño en todos los barrios periféricos de la pedanía. Es decir, he extendido las luces hasta el barrio de San Antonio, Cabeza de la Cruz, Barrio Marisilador y Las Palacias. Y esto no es por otro motivo que porque gracias al ayuntamiento he sacado un concurso en donde se aglutina y se licita la licitación navideña en todas las pedanías. Yo tengo una serie de luces asignadas que de manera, entiendo, más proporcional y con sentido común he podido extender, además del casco urbano, luminaria navideña a todo el resto de barrios. Pero es que no solo eso, sino que además tengo, voy a tener, Cabeza va a tener luminaria por primera vez, tanto en el carnaval como en las fiestas patronales. Concretamente se han instalado 21 luminarias navideñas, ahora en Navidad, y quedan otras 20 a repartir entre carnaval y fiestas patronales. Y todo al final eso es gracias al ayuntamiento de Murcia. Esto hasta donde sea ha sido una cuestión en la que Mario Figar, el vicealcalde, ha querido hacerlo de las luces de Navidad. Y bueno, está por ver de que las luces de Navidad ya han costado más ahora de lo que suele, de lo que está diciendo la oposición, ¿no? Yo quiero esperarme un poco, como se suele decir a turo pasado, y ver verdaderamente cuánta luminaria de más extraordinaria se ha puesto en las pedanías que no se ha puesto en años anteriores. Y luego hay otra cosa también que quiero hacer mención. El hecho de tener este contrato centralizado de los alcaldes pedanías, las juntas municipales, decidimos dónde distribuir esa luminaria, también nos ha quitado a nosotros el peso de tener que contratar a través de contratación menor a empresas esa luminaria. ¿Quién me dice a mí que encabezo si han contratado una luminaria por 9.000 euros y otra pedanía también por 9.000 euros que se hayan puesto la misma cantidad de luces, ¿no? Es decir, que al final esto es dinero público que se tiene que gastar y se tiene que invertir de la manera lo más eficiente posible, que es que no se nos olvide que hay un principio de estabilidad presupuestaria y que es dinero del contribuyente, que yo con mi dinero lo gasto y como me da la gana, que para eso lo gano en mi trabajo, pero al final es dinero público que tenemos que gastar de la mejor manera posible. Bueno, Juan Fran, queda clara la apuesta del Ayuntamiento por las pedanías, donde residen el 62% de habitantes del municipio de Murcia. Gracias por habernos acercado la actividad y la actualidad del Cabezo de Torres y mejorate muy pronto de esa COVID-19, que ya sabes que el bicho entra y suelen ser unos 7-10 días mínimo para recuperarse. Suerte a todos y cuidaros mucho, que si no, mira lo que nos espera, estar aquí encerrado en casa y no es para nada agradable. Gracias y que sigas asintomático. Un abrazo. Gracias. El alcalde pedanio de Cabezo de Torres, Juan Francisco Roda, con nosotros hemos descubierto pues una nueva faceta. Ya saben, la gestión desde casa, que es importante para, a la vez, permítanme que les incida en cuidarnos para cuidar a los demás, como indica también el gobierno regional en su campaña de vacunación. Es importantísimo pensar en quienes nos rodean, en los padres, la pareja, los hermanos, los amigos, los trabajadores del comercio al que acudimos a hacer las compras diarias o todos, en definitiva, con los que nos rodeamos cada día. Por eso el gobierno regional pone la campaña en marcha de Tu vacunación cuenta mucho más, incluso, de lo que piensas. Estamos viendo imágenes ahí del día de ayer, jornada de pinchazos intensiva en el Palacio de los Deportes de Murcia. La Consejería de Salud hace mucho hincapié porque debe saber que el 80% de los ingresados en las unidades de cuidados intensivos son personas que no se han vacunado. Negacionistas, antivacunas, que forman parte de esa población, del entorno a los 90.000 que todavía no han querido vacunarse con ninguna de las dosis de las vacunas disponibles. Nuestras decisiones afectan a los demás, tenlo en cuenta, están subiendo los contagios, hay que protegerse para tener, entre otras cosas, un mayor número de inmunizados. Es importante que los más vulnerables puedan, en caso de padecer la enfermedad, pasarla de manera leve y que no haya altas cargas víricas colectivas. Tu vacuna cuenta mucho más de lo que piensas. Es un mensaje del gobierno de la región de Murcia y su Consejería de Salud. Hacemos un pequeño alto en el camino. A vuelta de pausa vamos con todo el deporte de este martes. En el parón de la tercera división hay dos entrenadores que nos van a acompañar en el día de hoy. Adrián Hernández, patilla, técnico del Yeclano Deportivo, en la cabeza, junto con el Cartagena B de la tabla. 40 puntos lleva el cuadro de Yecla. Parece que el liderato y el ascenso directo es cosa de dos. A vuelta de consejos vamos con todo el deporte. No se muevan. Aquí seguimos con ustedes en Televisión Murciana, repasando ahora toda la actualidad deportiva de este martes, que es muchísima, empezando por las salidas. Ya saben que el UCAM Murcia, lo comentábamos ayer con Pepe Murcia, con Israel Vicente. Se va a desprender de cantidad de futbolistas y deben llegar algunos para intentar sacar del descenso a segunda red al conjunto universitario. El primero en irse es Nú Jamarón, que ya lo avisaba. Incluso le mandó un dardo a Salva Ballesta desde la rueda de prensa de Baleares. En fin, que el delantero ha aportado más bien poco y sale por la puerta de atrás del cuadro azul dorado. No va a ser la única salida del UCAM. Aquí iremos informando. Bajamos ahora más categorías hasta nuestra tercera división, donde los equipos tienen el parón navideño y están preparándose también para lo que será el final de la primera vuelta y una segunda muy intensa, porque solo saben que hay una plaza de ascenso directo. Varios equipos que después jugarán el playoff. Ahí no quiere estar el yeclano deportivo, que va a pugnar con el Cartagena B por esa plaza de ascenso a segunda red, una categoría de la que nunca debió salir. Les presento a nuestro invitado, Adrián Hernández, técnico del yeclano. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Imagino que el objetivo es ese, ¿no? El ascenso como primero de grupo. Sí, el objetivo en principio era el ascenso y si es como primero de grupo, pues mucho mejor. Estar luchando, ¿no? Ya sabemos que el ascenso al final solo es uno, pero la posibilidad de ascenderte la da estar luchando, ¿no? Estar cerca de esos puestos y bueno, de momento estamos cumpliendo sobradamente con el objetivo, pero el problema es que, bueno, pues también el Cartagena está fortísimo. El nivel es claro, es muy elevado de vuestro equipo y del Cartagena B. De hecho, el filial blanquinegro lleva al máximo anotador de la categoría, con 20 dianas, Josema, que marca partido sí, partido también. Además, con una facilidad pasmosa, los dos equipos con 40 puntos, líderes, los de Pepe Aguilar, colíder tu equipo, también con 40. Sí, llevamos prácticamente los números calcados. La única diferencia es que ellos llevan un gol a favor más. O sea, todo lo demás es absolutamente calcado. Y bueno, pues es cierto que están teniendo sus dos delanteros muchísima efectividad y eficiencia de cara al gol y eso ahora mismo se está introduciendo en muchos puntos por parte del Cartagena B y también por parte del Yeclano, porque al final el Racing Murcia está haciendo un muy buen año. Pero bueno, es verdad que ahora mismo hay un poquito de distancia, pero que en dos partidos cambia todo. Y lo más importante, no os podéis descuidar ninguno de los dos, porque al final hay equipos que están tirando fuerte, caso de la Unión, el Racing Murcia que tú decías, el propio Ciudad que se ha colado ahí entre los favoritos a jugar playoff y habrá que reforzarse. Veíamos la llegada hace solamente unos días de Manu Costa procedente de los Garres a tu equipo. ¿Va a ser el último fichaje o llegará más gente? No, en principio no. En principio vendrá más gente o nosotros intentamos reforzar ese equipo totalmente nuevo, donde hemos conseguido muchas certezas, pero también hemos cometido algún error del engranaje del equipo, porque hay futbolistas que pueden funcionar en según qué contexto, en unos sí, en otros no. Y bueno, pues también vamos ajustando un poquito las piezas porque ha sido un modelo, un proyecto totalmente nuevo al anterior, ¿no? Un tanto más austero, pero bueno, con un cambio absolutamente tremendo en cuanto a la juventud. Después de los filiales somos el equipo más joven y bueno, pues sí que queremos dotar al equipo ahora mismo de un par de piezas que nos hace falta para tener un engranaje y encarar lo que queda de liga con un poquito más de, por lo menos, de capacidad de elección. Joven, pese a la juventud barra veteranía de Tonete, un juvenil que el otro día te marcaba el gol importante ante la Minera en un partido que se os atascó un poquillo. Sí, pues Tonete es eso, ¿no? Al final es un futbolista que nosotros estamos intentando pues sacarle rendimiento. El primer gol que ha podido hacer este año desde los 11 metros, es astuto en el área, tiene esa inteligencia para interpretar todas las situaciones de estrés. Y bueno, pues es un partido donde no estuvimos acertados de cara a puerta, donde tuvimos el control del partido 80 minutos y en los minutos 80 hacemos un... Bueno, o nos pitan o hacemos un penalti absurdo. Prácticamente hasta ese momento es la única llegada y nos ponemos nerviosos. Bueno, lo que sucede, ¿no? Al final conseguimos cinco minutos después tener una ocasión de gol y a partir de ahí se traduce en un penalti. Y bueno, pues la verdad que contento por la victoria, por conseguir la victoria también en este ámbito, un poco sufriendo que eso también te hace crecer, pero entendiendo que hay cosas que mejorar. Y hay que mejorar aspectos con la llegada de esos futbolistas que seguramente... Hasta dos, ¿no? En el mercado de invierno. Sí, pueden venir uno o dos futbolistas porque, bueno, es verdad que la baja de... Nos está faltando eficiencia, ¿no? En los últimos metros, en las situaciones de área. Sin lugar a dudas nos está faltando... Necesitamos... Pero eso le sucede a todos los equipos. Un gran número de ocasiones para conseguir gol, pero al final son rachas, ¿no? Si las tiene, yo le siempre digo a los futbolistas, si las tiene, al final entran. Y también, pues la baja de Riquelme, ahí no hemos conseguido todavía solventarlas. Manu Kostra, que es el que vino en su sustitución, es un jugador más ofensivo, más media punta. Y a ver si es difícil, a ver si conseguimos algo en el mercado que nos dé ese punto que nos puede faltar. Sí, Riquelme, que tú conoces muy bien, al igual que Alvarito, que te los trajiste de los garres, que se rompió el cruzado y le mandamos el abrazo desde aquí para que se recupere más pronto que tarde, aunque se va a perder lo que resta de temporada. Esperemos que pueda incluso disfrutar de ese ascenso con el equipo y no de un playoff por la vía larga. Sí, ojalá, ojalá que tengamos la posibilidad de acabar líderes y si no, pues tendremos que luchar. En esta vida hay que tener perspectiva y entender que hay que seguir luchando y así es como se consiguen las cosas. Riquelme, al final, pues era un jugador muy importante para nosotros, era el líder espiritual dentro del campo, era el entrenador que él entendía e interpretaba todo lo que yo quería. Un jugador muy inteligente, un jugador muy formado y, bueno, pues resulta que tuvo ya hace casi dos meses una rotura de cruzado, me parece que hasta triada y hasta el año que viene no va a poder ser de la partida. Pero ahí lo tenemos en el cuerpo técnico intentando echarlo una mano para tenerlo involucrado, a él también le viene bien mentalmente y, como yo le digo, para que adquiera situaciones tácticas que el año que viene seguro que le ayudarán. Seguro que sí. No sé si os ayudó o todo lo contrario la participación vuestra en la Copa Federación. Yo tuve oportunidad de ver el partido y cómo ganasteis la final autonómica ante el Huercalovera en Bullas. Después tuvisteis que competir frente al Melilla, a puntito, a puntito de dar la sorpresa. No sé si esto desgasta o sirve para los menos habituales que entren también en dinámica. Bueno, si no, fue el partido contra el Melilla, así que lo ganamos. El que perdimos fue contra el Jerez. Correcto. En casa. La verdad que, bueno, pues la Copa Federación un poquito nos sirvió para darle minutos a futbolistas menos habituales. Pero, bueno, al final hacíamos unos cambios y fuimos pasando rondas. Conseguimos ganar y, bueno, pues ya llegó la situación de Copa Federación hacia Copa del Rey. Se le gana al Melilla y de ahí, en esa semana, perdimos después 5 o 6, 5 o 7 puntos del 11 que hemos perdido en toda la Liga. Lo hemos perdido en ese, después de ganar la Copa Federación, en ese periplo de dos, tres semanas después del partido del Melilla. Es cuando hemos perdido esos puntitos, ¿no? Que a lo mejor ahora es verdad que yo el primero y todos mentalmente pues estábamos ilusionados, ¿no? Con la posibilidad de entrar en Copa del Rey, un enfrentamiento con Hércules, con Real Murcia, en fin. Una posibilidad que se daba pues muy bonita y que también era buena para el club a nivel de Arca. Bueno, pues al final nos tocó el Jerez. Hicimos un muy, muy buen partido, pero el fútbol es fútbol. No lo conseguimos pasar y sí que es verdad que después hemos tenido una pequeña depresión futbolística que yo creo que ya ha quedado olvidado. Pero es posible que sea un proceso de aprendizaje para el futuro. Aunque con los buenos y muchos aficionados que se agolpan cada domingo de partido en la Constitución y en particular esos amigos de la Curva Bar, la depresión se quita pronto porque allí la gente anima en ese estadio que me recuerda mucho porque estuve en Londres en el del Fulan. Y es que es premier total. Es una manera de sentir el fútbol distinta, Adrián. Sí, es un estadio ya que por él mismo el ambiente es añejo, es un estadio antiguo. Siempre huele a buen verde, ¿no? Sí, efectivamente. Después esa humedad típica de más del norte que esta zona, que es un poco a lo que nos referimos. Donde también al futbolista le cuesta adaptarse a jugar porque es diferente jugar en Nueva Condomina o en el Artes Carrasco, a jugar en la Constitución. Nos está costando alguna vez un poquito, pero la verdad que la Curva Bar y la afición en general, Chapó, nos apoyan muchísimo y la verdad que muy contentos los futbolistas y el cuerpo técnico. ¿Te hubiera gustado contar con algún efectivo más en algunas posiciones de entrada en este nuevo yeclano que venía de segunda ref y que ha tenido también que bajar el presupuesto? Bueno, ahora posteriori te diría que sí, pero al final fueron decisiones que el primero yo tomé para ver un poco, testar un poco cómo estaba el equipo, los jugadores que venían del filial, todo. Ha sido un poco todo rápido porque al final hemos tenido que hacerlo todo nuevo y, repito, hemos tenido aciertos, pero también hemos tenido errores y tenemos que subsanarlo. Lo que no podemos quedarnos es mirando o lamentándonos o lamiéndonos las heridas. Hay que seguir trabajando y sí que es verdad que en aquel momento no hubiera venido bien tener algún efectivo más con cierta experiencia, pero bueno, hay que mirar para adelante y aprender de las posibles deficiencias que se cometieron. Y atarse a la nueva realidad económica también del club que venía de hacer un esfuerzo por intentar mantener la categoría que finalmente no se produjo. A vuelta de la Navidad, cinco partidos interesantes, no sé si intensos, Mister, Cartagena FC, Racing Murcia, Lorca Deportiva, La Unión y Cartagena B. Yo no sé si estos son cocos o no o el Yeclano le puede hacer cara a cualquiera, que seguramente así sea. Sí, el Yeclano le puede hacer cara a cualquiera y esos equipos le pueden hacer cara también a cualquiera. Entonces van a ser partidos a cara de perro, que se van a divisar en detalles y al final nosotros tenemos que ser nosotros mismos, no perder nuestra identidad, pero son partidos complejos, sin lugar a ninguna duda los seis. Pero es que el séptimo también, que vamos al campo de Ciudad de Murcia, Bullens, es complejo todo y la única manera de sacar esto es partido a partido y cuando haya algún golpe levantarse y seguir corriendo y seguir trabajando con más intensidad y con más inteligencia si cabe. Será difícil para nosotros, pero también para los rivales. ¿Crees que llegamos a esta Navidad con las zonas bien delimitadas por el liderato Cartagena B y vosotros? Luego una amalgama de cinco o seis equipos por las posiciones de playoff y ya el resto. Sí, sin lugar a ninguna duda que ahora mismo lo ves y sí que se ve claro, pero al final el Cartagena pierde cinco puntos y nosotros otros cinco y el Racing es capaz de ganar los dos partidos que juega contra Cartagena B y nosotros y ya se ha metido también ahí un poquito en la pomada. Y además es un equipo que tiene quizá por plantilla, seguramente el Racing Murcia por plantilla. Estamos hablando de a priori la plantilla más capaz, pero bueno, no todo es plantilla, sino que muchas veces también son los contextos, cómo los jugadores se agrupan los unos a los otros, cómo nos entrelazamos, la simbiosis que se consigue, la sinergia. Y en esa estamos, vamos a ver si podemos fomentarla en estas Navidades. Seguro que sí, míster. Cada vez que pasas por aquí te tengo que preguntar por tu ex equipo, porque tú eres murciano y murcianista. Por el Real, ¿qué te parece la campaña que están haciendo? A cinco del líder se han metido en playoff, pero es verdad que también parece que están a una distancia importante en cuanto a fútbol, a calidad de sus plantillas con los favoritos, Lanucía, Hércules, Intercity, Eldense, presupuestos más elevados en segunda red. Sí, ahora no hay un claro dominador, no existen aquellos Cartagena, aquel Lucán, aquel Marbellas, que eran equipos mucho más hechos. Por suerte no está el Córdoba, que va muy líder en su subcrujo. El Córdoba quizá con un equipo no superior a los anteriores, pero el fútbol al final es lo que es. Y yo creo que sí que tiene este año el Real Murcia una plantilla bien estructurada, bien hecha, se suda, con sentido, pero a lo mejor quizá un poco corta para ciertos momentos. Pero yo creo que están dando el do de pecho, que están sacando puntos, pero claro, la exigencia, lo que vale para, una de las cosas que he aprendido en estos dos años, que lo que vale para el pulpileño, para el Lorca, para el Murcia, hay un aspecto de presión que hace que a ciertos futbolistas puedan estar atenazados, por mucho que Mario se contrabaje. Un ex del Yeclano que en Yecla funcionaba y en el Murcia no termina de coger el ritmo, Javi Saura, por ejemplo. Sí, bueno, Javi Saura es un jugador de talento, es un jugador que no tiene miedo con el balón, es un jugador capaz de hacer funcionar a un equipo y ahora Mario le está encontrando esa media horita que le está dando oxígeno al equipo. Al final lo que decía, Mario está buscando cómo sacar rendimiento a los jugadores y los jugadores también adaptándose al modelo. Pero claro, al final esta urgencia y estas situaciones que se llevan, esta falta quizás de proyectos, pues lo que hace que vayamos siempre a salto de mata. Parece que a Boris, a Popovici o a Luis Madrigal el rendimiento no se lo puede sacar, pero bueno, esto tiene que haber para todos, ¿no? Sí, no estoy dentro para saber si se le puede sacar rendimiento o no, pero evidentemente que si están ahí seguro que serán futbolistas, que tienen sus condiciones, pero desde luego que tienen todos mis respetos, tanto los jugadores como Mario, como la afición y les deseo todo lo mejor, sin lugar a ninguna duda, aunque sé que es difícil porque la presión al final hace media y la llevan en la espalda. Como tú en el corazón el murcianismo. Adrián, gracias por acercarte aquí al plató de Televisión Murciana. Mucha suerte con el Yeclano, que es un equipo referente en el fútbol regional histórico, que esperemos que pronto esté de nuevo en la segunda ref y que ese peldaño o hasta dos que pudo perder la pasada campaña, pues se recupere pronto. Pues sí, esa será la intención, por la intención en la que nos quedamos en la ciudad, poder disfrutar de la familia, poder disfrutar de un estadio como el de la Constitución y a ver si podemos conseguir el ascenso, que seguro que es lo que busca la ciudad. Felices fiestas, míster. Igualmente, felices fiestas a todos. Y nosotros aprovechamos para irnos a disfrutar de la gimnasia rítmica y estética que se celebra en el pabellón Príncipe de Asturias, en esa escuela municipal que pone en funcionamiento el Ayuntamiento de Murcia con Arancha García y con todo su equipo del Club Gimnos 85, que gestionan esta actividad para todos los gustos y sobre todo para las niñas más pequeñas. Vean. El tapiz central del pabellón Príncipe de Asturias se convierte cada tarde en el lugar idóneo para ejercitarse de los chicos y chicas del Club Gimnos 85, que forman además una de las escuelas municipales de gimnasia rítmica y estética del municipio de Murcia. Arancha García es una de sus monitoras. Arancha, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos encontrar aquí? Porque el nivel es máximo, también el compromiso de ellos y de ellas en todas las edades, ¿no? Exacto. Mira, aquí puedes encontrar 200 niñas que tenemos en la escuela municipal de gimnasia, tanto rítmica como estética. Hay varios niveles, hay de promoción, de iniciación y de competición, como estáis pudiendo ver. El sacrificio es máximo, se pierden cumpleaños, horas de estudio, tiempo con los papás, días de playa, días de frío que están aquí, o sea, aquí podemos encontrar todo, sacrificio máximo. Ya no es solo venir a la escuela municipal, sino también poder participar en competiciones regionales o hasta nacionales, ¿no? Exacto. Aquí damos primero la escuela municipal, que tenemos cada vez más niñas apuntadas, respetando siempre el aforo y la distancia. Y después sí, tenemos la segunda hora, que también pertenece a la escuela municipal, con los grupos de competición regional. Y después las que estamos viendo con los aparatos, que van a campeonatos nacionales. Y la verdad que he obtenido muy buenos resultados. Sin duda que sí, además somos referencia a la región de Murcia en rítmica y en estética. ¿Qué cualidades o qué características, no sé si incluso hasta genéticas, deben tener las niñas y los niños, que cada vez también son más, que se apunten a este deporte? Mira, cualidades genéticas, a ver, está claro que tienen que estar delgaditos, tienen que ser altos, pero mira, somos una escuela municipal. Aquí nada de dieta, nada de sacrificio, bastante están haciendo convenir aquí a entrenar y pertenece muchas cosas como para hacer dieta. Entonces aquí venir a hacer deporte, a pasárselo bien, a pasar un buen rato, a hacer actividad física, que es lo importante. También a interactuar entre ellos, que en las edades estas es muy importante hacer amigos y ser algo más que un club. Obviamente, aparte después de un confinamiento, que hemos estado mucho tiempo solamente con la familia, no hemos podido ir a parques a jugar ni a hacer nada. Obviamente aquí relacionarse, hacer amigos, las capacidades actitudinales de los niños que mejoren, comportamiento, relaciones sociales, todo eso. También trasladar los valores del deporte, desde vosotras, las monitoras y entrenadoras, a ellas, las más pequeñas. Obvio, claramente ven un sacrificio por nuestra parte, mucho interés, mucha ilusión desde nuestra parte y eso es lo que queremos transmitir a ellos. Y ellos cada vez que vienen aquí a un entrenamiento, ven en nosotras esa ilusión, al final se les contagian y es una cosa recíproca. Ellos nos están dando ilusión y valores que nosotras también aprendemos cada día. Los padres y madres son también un ejemplo en el apoyo a ellas y ellos que se quieren iniciar, ¿por qué no? En este deporte, ¿cuáles son las principales peticiones o las actitudes que tienen hacia el club y a la práctica deportiva de sus más peques? Pues la verdad que estamos muy agradecidos también a los papis porque son un pilar fundamental para que los niños quieran venir a hacer deporte. Siempre están, vamos, se prestan a todo lo que queremos hacer, dentro de poco tenemos una gala de aniversario, ya están moviéndose para hacer cosas, traerlos aquí. También te digo, también es mucha responsabilidad para ellos y compromiso para ellos también porque al final los niños no vienen solos, son ellos quienes los traen. Entonces siempre están súper comprometidos, a cada cosa que les pedimos lo hacen sin ninguna duda y la verdad que estamos muy contentos con ello. La escuela municipal está prácticamente a tope, ¿no? Sí, la verdad que empezamos con poquitas niñas por el tema de aforo, pero obviamente conforme se van mejorando las cosas y van pudiendo abrir un poco la mano, nosotros hemos llegado aquí a tener 350 niñas de escuela municipal solamente, aparte de competición, y esperamos llegar un día a tener esos números otra vez. Que no falte la ilusión, ni estética ni rítmica, sobre el tapiz perfecto y las cualidades que le trasladáis cada día en estas clases municipales que son referencia. Muchas gracias. Bueno, todo un ejemplo, la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica y Estética del Ayuntamiento de Murcia y la gestión del Club Gimnos 85. Ellas no paran, el campo tampoco y Gomariz Agromotor está siempre presente en la innovación y en la dedicación hacia sus clientes con más de 50 años de experiencia en el sector. Son líderes y concesionario oficial de la marca japonesa Kubota. Tienen los últimos modelos en tractores y maquinaria con garantías de hasta 5 años y elevados estándares de calidad, tanto en su servicio de venta como en posventa, con recambios originales que pueden adquirir a través de la página web grupogomarizmotor.com. También con atención al cliente y sedes en Cieza y Albacete. El campo no para, Gomariz Agromotor y Kubota tampoco. Con la velocidad y la excelencia de los tractores de Gomariz nos vamos al campo de Cartagena, a la localidad minera y flamenca de la Unión que tiene un equipo de fútbol que empezó mal titubeante la temporada, pero que ya está ahí en las posiciones de cabeza y que quiere jugar el playoff de ascenso a la segunda red que la temporada pasada se le escapó por muy poquito. Manolo Palome, que es su entrenador. Mister, muy buenas tardes, felices fiestas. Buenas tardes igualmente, muchas gracias. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo andan los chavales? Pues bien, como tú decías, pues arrancamos mal, no empezamos como todos esperábamos, pero bueno, el equipo hemos ido recuperando jugadores, hemos ido recuperando estados de forma y bueno, hemos terminado una primera vuelta donde ha habido una mejoría notable y estamos ahí muy cerquita de esos puestos que nos pueden dar opciones al ascenso. El empate en el partidazo del fin de semana, Manolo, ante el Racing de Murcia, otro muy buen equipo, como incluso nos decía hace unos minutos Adrián Hernández, que se ha pasado por aquí por el plató, el técnico del Yeclano. Hay muchísima competitividad entre esa amalgama de cinco o seis equipos que estáis como favoritos para jugar el playoff solamente por debajo del Cartagena B y el Yeclano, con mucha igualdad. Sí, sí, es verdad que el otro día fue un partido muy disputado, creo que al final el empate fue lo correcto y lo justo porque los dos hicimos méritos para ese empate, no creo que nadie hizo más méritos para ganar el partido, fue un partido muy igualado y sí que es verdad que hay muchísima igualdad, Pablo, hay muchísima igualdad, pero incluso con los equipos de mitad de la tabla y hacia abajo, cualquier equipo te complica la vida. El otro día la minera le complicó la vida al Yeclano y cualquier equipo compite muy bien, está muy bien trabajado, por lo tanto esta segunda vuelta va a ser también muy complicada y va a costar mucho el meterse ahí y cumplir objetivos, ¿no? Pero bueno, nosotros como decíamos hemos mejorado y estamos en una buena línea. Ahora descansar y preparar bien esta segunda vuelta para tratar de conseguir el objetivo. No sé si a preparar también, míster, fichajes que se incorporen a esa plantilla ya de por sí competitiva, con un presupuesto interesante para esta tercera red. Bueno, es verdad que siempre en estas fechas se habla de fichajes, de refuerzos, pero nosotros hablamos el otro día con los chavales y todos nos recuperamos, todos estamos al 100% como hemos hecho esta última jornada. Yo no haría ningún refuerzo, lo digo públicamente, porque ya se lo dije a los chavales, sí que es verdad que tuvimos la baja de Juanma Iglesias, pues a lo mejor si algún jugador se va porque no está a gusto, porque no tiene los minutos que él cree oportuno, tendremos que traer algo, pero si no, yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos y trataremos de seguir como estamos y, repito, si hay alguna baja por voluntad propia, pues traeremos algún refuerzo. ¿Cuál crees, Manolo, que fue la causa de ese mal arranque o titubeante? No sé si quedaros con una plantilla que era continuista en parte, pero, por otro lado, ese mal sabor de boca de no haber conseguido el objetivo el año anterior por muy poquito hace que arranque uno la temporada sin entrar en juego todavía, ¿no? Bueno, Pablo, hicimos una buena pretemporada, que son muy engañosas, tú sabes que las pretemporadas a veces ya empiezan a, se crean unas expectativas, que ya el equipo se va a salir, que bien jugamos, que bien estamos, y yo siempre lo decía, cuidado que lo verdadero y lo importante y lo que realmente tienes que estar concentrado 200% es cuando te juegas los puntos, ¿no? Y bueno, arrancamos el Orca, que ya lo he dicho, he repetido a ocasiones, ganamos 1-2, que el equipo ahí no lo mereció, la verdad, y luego a partir de ahí sí que es verdad que hicimos buenos partidos y no conseguimos el objetivo de ganar, ¿no? Claro, cuando un equipo que está hecho para estar arriba pierde cuatro partidos consecutivos, pues al final ya los nervios vienen, ya se crean las dudas, estados de forma, algunas lesiones que otras de jugadores importantes, y claro, ahí tuvimos un bache gordo, ¿no? Pero, bueno, gracias a Dios, Julián es un hombre espectacular, el presidente, me transmitió toda su confianza, seguimos trabajando, seguimos creyendo en la plantilla que hicimos, y al final, pues los resultados han llegado, ¿no? Por lo tanto, como seguimos creyendo en los jugadores que firmamos, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando por nuestro objetivo. Me quedo con ese titular de solamente un retoque en la posición de Juanma Iglesias, en la parte de atrás, pero vaya calendario que le espera al equipo, en los próximos cinco encuentros, al retomar las vacaciones, después de este periodo estival, vienen partidos importantes, Lorca, Deportiva, sin ir más lejos, Cartagena B, Oyeclano, junto a Cartagena F6 y Bullense, serán los rivales. Sí, sí, no nos olvidemos del ciudad, ¿eh? Que el ciudad también está ahí y es otro rival que tenemos muy pronto, ¿no? Sí, un inicio duro, bonito, al mismo tiempo, porque jugamos con equipos que están peleando por el mismo objetivo que nosotros, y al final, si tú quieres estar en esa zona alta, pues tienes que competir bien contra estos rivales, y nosotros, pues tenemos ese déficit de puntos, necesitamos ganar, necesitamos ganar, porque si no se distanciarían de más puntos, ya prácticamente sería inalcanzable, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos ahora un inicio bonito, duro, pero que sabemos que tenemos que ganar, porque para que no se nos vaya más en la tabla clasificatoria, claro que sí. Bueno, Manolo, pues te vamos a desear lo mejor, ahora a ti, a toda tu familia y al equipo, que ya está volviendo a jugar como Los Ángeles, como lo hizo la pasada campaña en multitud de encuentros, y es que eso también enganche un poquito al aficionado, ¿no? No sé cómo está la gente en la unión, si se animan a ir allí al poli o no. Sí, tendría que ir más gente desde la que va, pero tú sabes que en la unión le cuesta un poquito a la gente la que ir al campo, pero sí es verdad que la afición es muy importante para cualquier equipo, ¿no? Y reiterar y repetir que al final en el fútbol, tú sabes que se hacen proyectos, y la paciencia y la tranquilidad es lo que tendría que imperar, ¿no? Bueno, desgraciadamente no suele pasar, pero al final cuando le das continuidad a un proyecto y crees en la gente, pues yo creo que los resultados salen. Vamos a tratar de seguir trabajando, de seguir dándolo todo semana a semana, y al final pues tratar de conseguir el objetivo y darle una alegría a la afición, claro que sí. Seguro que sí, Manolo. Pues lo mejor para ti y para toda la familia, que por cierto tenemos a Palomeque Junior allí triunfando en Valladolid, ¿cómo le va al chaval? Sí, bien, el chaval está bien, renovó este año tres años más. Es verdad que ahora no está jugando los minutos que al principio, pero bueno, el joven tiene que seguir trabajando, tiene que seguir aprendiendo y tiene que pasar por todas estas situaciones para que le hagan crecer en el aspecto deportivo y en el aspecto humano que es muy importante. Bueno, tiene a sus padres y también, imagino que allí con Pacheta y el frío de Zorrilla, uno se hace todavía no mejor futbolista, que es complicado, pero sí aprende experiencias en la vida para pasar frío y calor según la zona. Se curte, sí, se curte. Lleva ya pues casi tres años y bueno, ha renovado otros tres, bueno, casi se va a hacer ya vallisos de Tano. Ya viene, de hecho viene de camino, viene de vacaciones ya y viene de camino, esta noche lo veré. Pues que lo paséis muy bien, Manolo, gracias por atendernos en directo desde ese rinconcito de tu vivienda ahí en el Algar, en Cartagena. Un abrazo y feliz Navidad. Feliz Navidad para todos y cuidaros mucho con el tema COVID que podamos seguir adelante y sanos. Felices fiestas, un abrazo. Un abrazo. Manolo Palomeque, el técnico de la Unión, veterano, su equipo ya ha vuelto a jugar como Los Ángeles y aquí lo contamos. Precisamente por las cifras que decía Manolo Palomeque, recuerde, 1.429 contagios en el día de hoy, correspondiente ayer lunes. Pero es que lo más negativo de esta jornada negra debido a la COVID han sido los siete muertos que nos deja en la región. Recuerden, hay 250 ingresados en los hospitales, de ellos 56 en las unidades de cuidados intensivos. Es muy importante que nos cuidemos para cuidar ante la llegada inminente de la Nochebuena y la Navidad. Así que cuídense, protéjanse, además de vacunación, mascarilla, gel y distancia para mañana volver a estar ahí al otro lado de la tele con nosotros. Gracias por su compañía. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!